Papi, escuchame. ¿Qué? Acá hay una caja misteriosa y acá tengo 5.000 pesos. Sí. Voy a agarrar a una de las perras y la voy a meter acá adentro. Obviamente no le va a pasar nada porque esperaban de la caja. Es un ratito que las metemos. Y si vos adivinás qué perra está ahí adentro, te ganás 5.000 pesos. ¿Dale? Si no adivino, te lo ganás vos. Dale. Bueno, dale. Bueno, andate allá un rato que voy a preparar a las perras. Bueno, la blanquita es Nala y la otra es Simba. Voy a esconder a ella. Ella es Simba. Tengo. Ahí está. Ya podés venir, papi. No, dale. Nala. Nala. ¿Sos vos, Nala? Nala. ¿Qué? Hacés ruido, dale. Simba.